Se conocieron haber participado en por lo menos cuatro homicidios en la zona oriente del Estado de México. Fue a través de una denuncia anónima como se logró su captura. Se ha podido establecer que estas cinco personas están presuntamente relacionadas con por lo menos seis secuestros realizados en el municipio de Chimalhuacán, la venta y distribución de narcóticos y el homicidio de cuatro personas cuyos cuerpos fueron localizados en el canal de Aguas Negras del municipio de Valle de Chalco en febrero pasado, así como en diversos actos de extorsión realizados en la zona. Los detenidos son Cristian Eduardo Reyes, Moisés Vega, Enrique Sierra, Inidio Villalba y el menor Cristian N.N. Se les aseguró armas de grueso calibre y de juguete, teléfonos celulares, credenciales y cartuchos útiles. Desde Marco Antonio Ferreira, Alejandro Guerrero, Antena 125.